¿Eso es un pueblo fashion vestido o no? Yo nada, 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 nada. Al contrario, para mí es un placer y un divertimento el vestirme para cualquier ocasión. Es una formación profesional. Lo disfruto, pero nada de víctima. No, porque es... Como privilegio. Exacto, es coger lo que te gusta elegir, ¿no? De la oferta... De lo que tienes. De lo que hay, elegir, de hacer lo que va más contigo y así transmitir tu carácter, tu personalidad, ¿no? A través de eso. Pero esclava de la moda es bastante... Eso debe ser una cosa muy rara, ¿no? Tal y como están los tiempos, estar esclavo de la moda no creo ni que exista. Es una frase hecha. Tópicos. ¿Quién es más coqueta de las dos? Colidias. ¿Ah, sí? Sí. Mucho más. Puede ser. Puede ser, sí. Y tu hermana pequeña a lo mejor... La más ni la más. La más, la María. María la pequeña de seis años. O sea, que esto va en deterioro. ¿Y per qué tal, qué tal es el trabajar juntas? ¿Cómo lo lleváis? Es algo... Para mí, yo lo digo como un privilegio. O sea, poder conocernos, ¿no? De esa manera nos enriquece mucho como personas. A mí me gusta más y enriquece nuestra relación. Creo que sucede poco. Es que en realidad yo sé que ella ama su oficio y lo desarrolla y siente una curiosidad nata, impercedera. O sea, y entonces eso lo admiro y lo comparto y es muy gratificante. No solo la admiro como actriz profesional, una mujer con una carrera de 35, 40 años. No, Lilia, no, no, no. No solo la admiro en ese sentido, sino también... 35 años ya de oficio. Como madre, como mujer. Pasa el tiempo volando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!